Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pero bueno gente, salta una nueva noticia de última hora que me ha parecido bastante interesante de traer. Y es que parece ser que Respawn abre un tercer estudio, ahora con la idea de mantener a Apex Legends funcionando durante al menos 10 o 15 años. Al parecer, el nuevo director de esta nueva sucursal, no sé muy bien, este nuevo estudio, es el veterano de Call of Duty llamado Ryan Barnett. Al parecer, no sé si esto está un poco mal, pero ha trabajado en juegos como por ejemplo X-Men Origins y los Call of Duty siguientes. Que son Call of Duty Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2, el Ghost, el Advanced Warfare, el Black Ops 3, el Infinite Warfare, el Modern Warfare. En Fortnite también parece ser que ha trabajado, Call of Duty World War 2, este juego que salió regular. El Black Ops 4, el Modern Warfare en el Warzone y en el Black Ops Cold War, que este fue el último que al parecer está acreditado que trabajó este desarrollador. La verdad, a mí me parece espectacular que alguien que haya trabajado en tanto juego vuelva o venga aquí a trabajar con Apex Legends. Pero bueno, según dice esta nota de prensa, producir contenido en la escala y el ritmo que requiere Apex, pues no es tarea fácil. Dice Greg Wilson, que es el vicepresidente de Respawn y gerente general de la franquicia de Apex. Así que siempre estamos trabajando para traer más talento, más experiencia, más ideas y más capacidades. Para liderar este nuevo equipo han contratado a Ryan Barnett como director del estudio de Wisconsin. Antes de su puesto anterior en Epic Games como director de producción de motores, Barnett pasó 14 años en el estudio Raven Software de Call of Duty, uno de los principales estudios con sede en el área. Según en palabras de este propio desarrollador, cuando observo la franquicia de Apex creo que es una de las mejores que existen. Esto pues es cierto. La jugabilidad, el movimiento y el juego de Arman no se parecen en nada a nada más. Somos los mejores en su clase cuando observas otros Battle Royale. Cuando estaba mirando esto no vi nada más que oportunidades y crecimiento y eso me entusiasmó. Y dada mi experiencia pasada sentí que podía entrar y construir un equipo que tenga un fuerte impacto en esta franquicia y que realmente le ayude a crecer. El anuncio oficial describe a Respawn Wisconsin, que es la nueva sede, como dedicado al desarrollo de servicios en vivo de Apex Legends. Pero Barnett se apresura a enfatizar que su rama no es un departamento remoto de operaciones en vivo. Es una expansión del equipo central de desarrollo de Apex que trabaja mano a mano o de la mano de los estudios de Los Ángeles y de Vancouver. También dice que es esencial para ayudar a la empresa a mantener su cadencia de una nueva temporada de Apex cada 90 días. La verdad es que esta noticia es muy muy larga. Aquí abajo en la descripción supongo que os dejaré el tuit o el link oficial de donde he sacado la información. Pero bueno, es una muy buena idea y algo demasiado bueno para Apex ahora mismo. Que alguien tan puesto en la industria como por ejemplo es Ryan Barnett. Que al parecer, pues bueno, ha prácticamente desarrollado él y su equipo 16 juegos entre ellos. Juegos tan buenos como por ejemplo Fortnite, que ya sabemos que bien ha salido desde 2017. O los tan famosos Black Ops, o Black Ops 2, o Modern Warfare 3, que fueron los más jugados en su época. Quiere decir que Apex, pues tiene bastante vida. Y no solamente esto, sino que parece ser que quieren darle mucho más desarrollo a estas nuevas temporadas. Con que metan nuevos modos de juego que sean interesantes y metan algo más interesante en cada temporada. Yo creo que Apex sí que puede durar de 10 a 15 años de lejos. Eso sí, hay que arreglar varias cosas, varios problemas. Porque ya sabéis que un juego nunca o casi nunca es perfecto. Pero en líneas generales, esto es una muy buena noticia. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis vosotros. Y ya estaría, la verdad. No quiero hacer el vídeo mucho más largo. Así que, sin más me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.